Y el baile, y este baile, llega gracias. Ay, me encanta decirles. Y es que no hay duda que, gracias al prepago con más ritmo Superchip de Movistar, te presentamos a Luana y Jonathan. Superchip, Superpozy, Movistar. Tú y yo, danzamos. Bailamos, bailamos. No juegues conmigo, no juegues con fuego Estamos muy cerca, el diablo anda suelto Se puede complicar, te puedes quemar Te gusta el peligro, el diablo anda suelto ¡Hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! No es lo mismo llamarlo que verlo venir No es lo mismo de afuera que adentro La temperatura comienza a subir Es difícil seguir así No juegues conmigo, no juegues con fuego Estamos muy cerca, el diablo anda suelto Se puede complicar, te puedes quemar Te gusta el peligro, el diablo anda suelto ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Si sigues jugando, te voy a comer Esa boca que tienta mi boca Si saltas más vale que sepas caer Piensa bien lo que vas a hacer Oye, no juegues conmigo No juegues con fuego No, no, no Estamos muy cerca, el diablo anda suelto Se puede complicar, te puedes quemar Me gusta el peligro Y el diablo anda suelto Bueno, verdad Muchísimas gracias Luana, le dice algo al oído Y yo como soy y quiero saber todo ¿Estás bien? ¿Estás consciente que te equivocaste? Totalmente Pero tranquila Tranquila Para mí lo hiciste precioso Hay que ver qué dicen los miembros del jurado Carlita Buenas noches, chicos Luana, yo se la quiero Y usted me encanta Y bueno, pero aquí tengo que ser Totalmente siempre imparcial Estaba insegura Usted es una mujer que arrocha tanta sensualidad Y eso debe transmitirlo más Ahora, Jonathan, usted es el bailarín profesional Desde que usted está parado en la pista adelante Tiene que mostrar Aquí estoy yo, bien parado Estaba como con el pecho así, total, demasiado No sé Lo vi robotizado Y le faltó esa picardía Esa energía Estaban muy tensos los dos Las partes que se equivocaron Ok, cuando un artista se equivoca No debe de demostrarlo, ¿verdad? El bailarín improvisa Comprendo que Luana no es una bailarina profesional Pero para eso está usted Tienen que trabajar mucho los dos en armonía ¿Se llevan bien o tienen sus problemas? No ¿Se llevan bien? Ya, es importante que trabajen los dos más En la parte de conexión, ¿sí? Y en la parte técnica Jonathan también Usted tiene que darle duro Porque usted es el bailarín profesional Y de esa manera usted también le va a dar seguridad a Luana ¿Sí? Gracias Gracias, Carlita Alejandro Bueno, chicos Hay que buscarle Jonathan Nunca se puede disparar frente al público Así de esa manera Tú tienes que jugar con tus líneas Tanto las líneas van desde la cabeza hasta la punta del pie Entonces, de frente, una pose de frente Eso No te favorece Hay que cuidar todo lo que son las líneas generales Los brazos no pueden estar bobos, Jonathan Tú eres el bailarín principal Tú tienes que saber esas cosas ¿Entiendes? No, haces los portebrares y estás así Tienes que ser O sea, yo te digo que hagas Tienes que ser Bueno, yo quiero decir que El chacha es un ritmo muy difícil Un ritmo muy técnico, más que nada No todos tenemos días buenos Definitivamente nos jugó una mala pasada No sé si los nervios O el miedo a enfrentarse a uno de estos ritmos Que es tan complicado Pero pues a darle duro Darle duro para venir la próxima mejor preparados ¿Quiere decir algo, Luana? Sí, en los ensayos estábamos até logrando hacer todo Pero yo llegué aquí Yo asumo mismo Yo me puse muy nerviosa No sé, se me fue Olvidé una parte del baile Hice mal Pero no te adelantes No te adelantes, Luana Un fuerte aplauso para Luana, por favor No es fácil pararte en esta pista a bailar No es fácil Todo el Ecuador te quiere Y por eso estás acá Porque hemos escogido a lo mejor Y a las personas más queridas Así que tú tranquila No dictes sentencia todavía Porque aún no te han calificado Y faltan los 10 puntos Que no precisamente se lo llevan los mejores Karen Evidentemente existieron muchas fallas Yo sé que el cha-cha-cha Es técnicamente muy exigente Como decía Leonardo Es muy exigente Pero hay algo que yo no tolero en la vida Ni siquiera es la falla en la técnica Yo no tolero que ustedes se rindan antes de intentarlo Y ustedes ya entraron como unos perdedores Lo tengo que decir Tú entraste temblando Y tú ni hablar, Jonathan Entonces, si yo veo que viene un género muy difícil ¿Qué hago? Entreno más Ustedes me pueden decir que pueden entrenar Pero no entrenaron lo suficiente Ninguno de los dos estaba seguro de la coreografía Y Jonathan, tú eres el jefe en la pareja Porque tú la debes guiar Y es contra ti, contra quien me voy Porque Luana finalmente está dependiendo de ti Para la guía Y Luana se perdía Y tú estabas esperando que ella te diga Que era lo que venía Entonces es inaceptable Porque tú eres el bailarín profesional Luana, no te derrumbes Y no te des por vencida antes de pelear Si tú, antes de subirte a la tarima Dices, me va a ir mal Ten la seguridad de que te va a ir mal Como acaba de suceder Jonathan Ella no puede cargar contigo las espaldas Porque eres tú quien la debe levantar Tú eres el varón Tú eres el profesional Y la guía Entonces es contra ti Contra quien me voy Ok Cuando estaba hablando Karen Le dijiste, viste Cuando estaba hablando Karen Le dijiste, viste ¿No ensayaron mucho? La verdad Jonathan se enfermó Cuando salió de acá Semana pasada no ensayamos nada Porque él estaba enfermo Y tuvimos tres días Montando la coreografía La coreografía no fue montada Hasta el día de hoy Que llegamos a esta pista acá Y no, y aparte de todo Mismo con la coreografía Yo reconozco que Yo me olvidé Y no hice bien Ok, bueno Entonces ya estamos listos Con la puntuación Me informa producción Cuando desee me pueden dar A conocer la puntuación Karen 5.2 Alejandro 6 Carla 6.9 Que da promedio 6.3 Faltan los 10 puntos extras Loan y Jonathan Tranquilos Ok Los quiero ver contentos Quiero verte con esa alegría Que es súper característico tuyo Ok Esa sensualidad Esa alegría Esa carisma Así que arriba No, y este baile Para mí fue muy complicado Pero yo sé Que el próximo Que va a venir Que es bachata Si Dios permite De yo estar aquí Y todo Yo sé que ahora Voy a poder soltar un poco De lo que más puedo manejar El poder de la palabra Vas a dar una buena bachata Porque la vas a presentar En el programa El poder de la palabra Vaya con su coach Por favor Ay Marquito Yo estoy acá Muerta de nervios Seguramente tú también Bien